Mi amiga Leonela, una youtuber guapa, linda, hermosa, una youtuber de joven, agraciada, bonita, soltera, con plata Tiene todos los atributos, a ver una vueltita, ahí se ponen bravos los sufridores, una vueltita Ahí dice que soy morboso, no soy morboso, eso es morboso, eso es para demostrar la belleza de Leonela ¿Cuántos añitos Leonela? Tengo 22 años ¿22 añitos? ¿Y de qué se dedica la vida usted? ¿Fuera de que usted hace, de youtuber? Estudio ¿Ah, qué está estudiando? Comercio exterior ¿Y qué tal le va? Bien, ya me falta poquísimo para graduarme ¿Cuál? Para ser una ingeniera ¿Ah, vas a ser ingeniera? Claro Ah, chévere, ahí es lo más difícil de buscar trabajo Claro, por eso me pido en las redes ¿Y en las redes cómo están las redes? Eh, en mi página de Facebook estoy como Leonela Deos ¿Cuántos seguidores tiene ahí? Yo sí estoy empezando ¿Cuántos? ¿1 o 2? Tengo mil ¿Mil? ¿Ah, para sí mismo desde 5 meses? ¿Pero usted está dedicada ya a esto? Claro ¿Y en YouTube? En YouTube no tengo página de YouTube ¿Y por qué? Porque no, no me he creado canal ahí No, pues ya de una vez Oye, yo no me lo creo ¿Y en Instagram? En Instagram como Leonela Tumbaco ¿Cuántos seguidores tiene ahí? Tengo también poquitos Tengo seis mil quinientos Ya le dije que no tiene que poner para que le crezca Claro Ya, entonces Ahora voy a seguir sus tips Entonces Usted es pareja de aquí, mi pana Mois ¿Para qué le vio a usted su madre? Es guapo ¿Cómo? Es guapo Y tú vas a comentar donde es un oculista ¿Ah? No, hace miedo ¿Así feo? Es guapo Cada quien tiene su voz ¿Ah? Cada quien tiene su voz Yo sí el gusto de él A ustedes Deja el gusto de ella Ella lo ve bonito Claro, pues Ella me ve bonito Yo me veo feo Está bien ¿Qué tal? ¿Tú la estás ayudándole a ella para que ella se camine? Estamos creciendo juntos Ah, están creciendo juntos ¿Qué tal? ¿Así te hace caso? ¿Hace caso o no te hace caso? Él me tiene que hacer caso a mí No, no Pero en la red Tienen que hacer Ah, el red Porque el más tiene más experiencia Claro, eso sí Pero ya aparte Él me hace caso a mí ¿Cómo me va a hacer caso? No, pues La cabeza del hogar Siempre de la familia es el hombre No, no Pero en este caso Entonces es una Ese es un A ver El matrimonio es un cuerpo Ya Entonces ese cuerpo es fenómeno ¿Por qué? Porque como en el cuerpo Primero la cabeza Que es el Que yo la he puesto Puesto al hombre Como cabeza del hogar Ya Después del hombre Viene la esposa Después de la esposa Vienen los hijos Ya, pero Porque si usted es cabeza del hogar Entonces ese cuerpo Ese cuerpo Que es la familia Entonces es un cuerpo fenómeno No, pero igual Él me tiene que hacer caso a mí Yo mamo ¿A usted mamo? ¿A usted le gusta que le hagan caso? Obvio Ah, ya Y pobre Donde no me haga caso ¿Qué le hace? Que me castigo Y tú te hagas más dañales Yo no creo No, yo no ¿Qué va? Yo no ¿Qué va? Yo no Ah, yo no No tiene que... No Ya mismo hablamos ¿Ves? Ya mismo hablamos Ya mismo hablamos Así con el dedo No te vayas No te vayas Quedas con un rato ¿Ya? Sí, veas No, hablando de la ropa ¿Ah? Hasta hablando de la ropa Te ha ayudado Dándome un rato Está bien que le ayude Está bien Bueno, ustedes ¿Ustedes son enamorados? Sí ¿Nada de nada? No O ya A ver ¿Ya o todavía no? Ya ¿Nada? No ¿Nada? No, no Es enamorado No, chévere Felicito ¿Cuál es el matrimonio? Uy, todavía falta muchísimo Chévere Bueno, un saludo para todos sus seguidores Un saludo para mis seguidores Y para tus seguidores Nos mando muchos besitos Ya, y mírenme en Tilín Tilín TV Tilín Tilín TV Y en Tilín Tilín No se olviden En mi página de Tilín Tilín TV Tilín Tilín